La apertura de más de 100 plazas para Policía Municipal de Misco busca brindar un ambiente de seguridad a los vecinos. Al momento de su contratación y preparación, estos agentes municipales estarían siendo desplazados a las 11 zonas del municipio y actuarán únicamente en parámetros de prevención. Se estima que puedan devengar un sueldo de alrededor de los 3 mil quetzales. Luego de que tenemos estos hallazgos de violencia, tenemos que hacer algo al respecto. Es por ello de que estamos ahora por contratar aproximadamente unos 150 policías municipales. Fue aprobado por el Consejo Municipal el jueves último y pues precisamente ayer el alcalde Neto Brán lanzaba la propuesta para las personas interesadas que sean misqueños y que hayan prestado servicio militar para que vengan a dejar su papelería a la Oficina de Recursos Humanos para que puedan evaluar el perfil. Vamos a tener mucho cuidado en el tema de la investigación de cada perfil para evitar que se puedan involucrar delincuentes como se ha suscitado en algunas otras instituciones y eso es lo mismo que queremos evitar. Lo que estamos viendo en Misco es un tema más allá relacionado a los temas de inseguridad que es a nivel nacional. Entonces creo que aquí es importante que se respete primero lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo primero y segundo que es función de la Policía Nacional Civil y para eso fue creada la Policía Nacional Civil de garantizar la seguridad y el orden público a los guatemaltecos. Entonces es válida desde el punto de vista de la organización siempre que se tenga esa coordinación con la Policía Nacional Civil. Representantes de la comuna misqueña destacan que el Código Municipal los ampara para la ampliación de estos elementos policiales comunitarios mientras que expertos en temas de seguridad indican que el artículo 259 de la Constitución también avala este tipo de situaciones. Sin embargo, hay precauciones que abordar. Actuamos en base al Código Municipal. Recordemos que la Municipalidad de Misco es autónoma. Estamos en base al artículo 35 en donde en el inciso V indica que le compete al Consejo la creación de la Policía Municipal. En el artículo 53 menciona las atribuciones y obligaciones, ordenanzas del Consejo. En el inciso H indica que el alcalde preside dentro de las atribuciones ejercer la jefatura de la Policía Municipal. Es por ello de que ya contamos con 140 elementos y en el artículo 68 que también nos faculta para la prestación del servicio municipal. Creo que de alguna u otra manera es válida la organización dentro de los términos legales. ¿Y por qué? Esto coadyuva a que se establezca una relación donde se manifieste la presencia de la Policía Nacional Civil. Porque ¿qué nos puede garantizar establecer estos grupos prácticamente armados como se pretende? Y tener el control de que no vaya a existir injerencia en las investigaciones, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil a través de DEIC y del Ministerio Público. ¿Qué puede garantizar que no se salga de control y que se puedan tomar acciones como, por ejemplo, la justicia o detenciones ilegales por los mismos comunitarios? Este es un tema que puede salirse del control y que en base a los fundamentos citados podría recaer en la responsabilidad del alcalde de Misco.